Hola, estimado estudiante UNED. Les saluda Esmirna Leyva Mena, estudiante delegada de la Defensoría de los Estudiantes de la Universidad Estatal a la Distancia de Costa Rica y estudiante de licenciatura en docencia. En esta ocasión te voy a mostrar cómo ingresar a las plataformas de aprendizaje virtuales de la UNED. Hay dos formas de ingresar. Una es ingresando desde el entorno estudiantil y la otra es desde la página principal de la UNED, www.uned.ac.cr, en la sección de recursos didácticos. Vamos a ingresar primero en la sección de estudiantes. Recuerden que nuestro usuario es la cédula con unos 10 dígitos. El PIN es el día, el mes y los últimos dos dígitos del año en que nacieron. Le damos ingresar. Y una vez que estamos en el entorno estudiantil, nos vamos a ir a la opción que diga recursos didácticos. Y ahí le damos la opción que diga campus virtual. Le damos clic allí y nos va a redirigir a la página de campus virtual. Aquí están las tres plataformas, Educa U, Aprende U y Estudia U. Recuerden que deben buscar la asignatura en la guía de orientación académica en cuál de estas tres plataformas se encuentran. No todas las asignaturas que ustedes lleven están en las tres plataformas. Puede ser que si ustedes llevan cuatro asignaturas, dos de ellas estén en Educa U y las otras dos estén en Aprende U. Por eso es importante que lean toda la guía de orientación completa, ya que ahí especifican en cuál entorno de aprendizaje virtual se encuentra la asignatura que usted matriculó. La otra opción, como dije anteriormente, es yendo a la página principal de la UNED en la sección de recursos didácticos. Le vamos a dar en la opción que diga campus virtual, que está en este recuadro de color naranja, entonces le damos clic allí. Y también nos va a redirigir a la página de campus virtual donde están las plataformas. En mi caso yo tengo una asignatura en Educa U, entonces me voy a Educa U. Y aquí entramos con nuestro usuario y con nuestra contraseña. Recuerden que aquí en la misma página especifica cómo se conforma su nombre de usuario y su contraseña. Le damos clic aquí. Y aquí especifica cómo ingresar el nombre de usuario. Aquí especifica si su cédula es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quitarlo con los ceros. Y tiene que ser 10 dígitos. La contraseña es UNED, la U de UNED en mayúscula, punto, desde, M, M, A, A, que significa día, mes y los dos últimos dígitos del año en que nacieron. Igual aquí se muestran los ejemplos. Es importante que tengan en cuenta si, por ejemplo, tienen algunas asignaturas en las dos o tres plataformas. Por ejemplo, tienen la asignatura de Historia de la Cultura en Educa U. Recuerden ingresar cómo vienen las indicaciones. Y si tienen otra asignatura en Aprende U, puede ser, por ejemplo, una asignatura de Administración General 1, se ingresa de la misma manera. Solo que cuando se va a ingresar por segunda vez en otra plataforma, se les pide igual que ingresen con el usuario y con la contraseña, pero va a ser una contraseña genérica. Después se les va a pedir que cambien nuevamente su contraseña. Entonces, la cambian. Les piden que pongan una contraseña nueva. En ese caso, pueden cambiarla por otra fecha de nacimiento. Igual puede ser UNED, punto, y pueden poner otra fecha de nacimiento. No precisamente la misma que utilicen para ingresar a Estudia U o a Educa U, en caso de que ingresen, qué sé yo, a Aprende U. Entonces, para ingresar a las plataformas, en el caso mío que es en Educa U, pongo mi cédula con los 10 dígitos, que son con los ceros, la contraseña. Nos bajamos hacia abajo y buscamos mis cursos. En mi caso, solo llevo una asignatura. Entonces, solo me aparece una asignatura. Si me apareciera, si llevara dos o tres, me aparecen más abajo. Y aquí sale el nombre del profesor que le califica durante el cuatrimestre. Una vez ahí, estando dentro, le damos clic a la asignatura. Y podemos ver la página principal. Antes de empezar, vamos a ver cómo se hace para cambiar una foto de perfil dentro de la plataforma Moodle. Normalmente los tutores le piden a uno que coloque una foto de perfil. En el caso mío, ya está. Pero les voy a mostrar rápidamente cómo se pone una foto de perfil. En este caso, yo voy a quitar la mía para que ustedes vean cómo se hace. Nos vamos al perfil de nosotros, que está en la parte superior derecha de la pantalla. Y le damos a esta flechita que está aquí, que está hacia abajo, la flechita azul. Y le damos perfil. Luego, le damos la opción de editar perfil. Una vez allí, empezamos a modificar nuestra información. Seleccionamos la ciudad. Bueno, en este caso, seleccionan el lugar o el centro universitario donde están matriculados. A la mayoría les va a aparecer San José y lo ideal es que lo arreglen. Y aquí hay una especie de barra de herramientas para poder digitar, hacer una descripción. En el caso mío, puse estudiante de licenciatura en docencia. Para cambiar la imagen, o si ustedes pusieron una imagen y la quieren borrar, simplemente le dan la opción que dice borrar. Y abajo le dan actualizar información personal. Entonces se borra la fotografía. Luego, para añadir una fotografía nueva, le damos editar perfil nuevamente. Le damos aquí en la hojita doblada, que es para agregar archivos. Le damos la opción de seleccionar archivo. Y buscamos la imagen que tenemos en nuestra carpeta. Lo ideal es que tengan la imagen descargada dentro de la computadora para que la puedan subir. En mi caso la tengo en la carpeta de música. Busco la imagen, que es esta, y le damos a abrir. Y le damos a subir este archivo. Una vez hecho eso, le damos a actualizar información personal. Y ya se actualizó la información personal. Ahora, para volver a la página principal, le damos la opción que diga página principal. Volvemos a dar clic en mis cursos. Y aquí podemos ver cómo se van distribuyendo las semanas. En el caso mío, me aparece unidad 0, unidad 1, unidad 2. Y se van a ir habilitando de acuerdo a las fechas. La unidad 0 es para presentarse. Es una presentación personal. Siempre se le pide al estudiante que haga una interacción con sus compañeros y con el tutor, presentándose a sí mismo para que los conozcan los demás. Y esto tiene fechas establecidas. Ustedes lo que tienen que hacer es fijarse en las fechas. Por ejemplo, en el caso mío, en la unidad 0 no había nada que hacer. Simplemente una presentación. Y aquí abajo venía la fecha. Yo tenía que hacer mi presentación personal del 27 de mayo y el 2 de junio. ¿Cómo participar dentro de un foro de presentación? O ya sea un foro de dudas o un foro académico. Bueno, si es un foro de presentación, damos clic a las nubecitas de color verde y azul. La parte que diga foro de presentación le damos ahí. Lo que vamos a hacer ahí es revisar todas las presentaciones que han hecho los compañeros. ¿Cómo hago para ver la presentación de un compañero? Me voy a la parte que diga tema y le doy al tema que el compañero introdujo dentro de la plataforma en el apartado de foro social. Si yo quisiera hacer mi presentación, simplemente yo le doy a añadir un nuevo tema de discusión. Y se les va a presentar otra vez la misma barra de herramientas. El asunto, ponen que es presentación personal y abajo escriben su descripción. Sobre ustedes mismos, de lo que hacen, sus pasatiempos favoritos, dónde viven, a qué centro universitario pertenecen. Luego, para ver la presentación de un compañero, le damos al tema que esa persona introdujo. Por ejemplo, yo quiero ver la presentación de Carolina, entonces yo le doy al tema de ella, que se llama presentación. Una vez allí, podemos ver lo que ella puso. Igual se puede interactuar con ella y con otros compañeros. Para poder interactuar, simplemente le vamos a dar la opción de responder la parte de abajo. Y ahí nosotros podemos responderle a ella. Y al final, le damos enviar al foro. Enviar al foro y se va a subir lo que hagamos. Igual si nosotros añadimos un nuevo tema de discusión, le damos al final, enviar al foro y se va a añadir. Para revisar lo del foro de dudas, se hace el mismo procedimiento. Nos vamos a la parte que diga foro de dudas. Aquí podemos hacer nuestras consultas al tutor. Igual, el mismo procedimiento. Añadir un nuevo tema de discusión. Y al final, le damos enviar al foro. Para enviar tareas, es lo mismo. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es verificar que dentro de su plataforma haya un... Bueno, dentro de las unidades o semanas que ustedes tengan ahí, se van a la parte igual que dice aquí, a la asignatura. Y van viendo las unidades. En el caso mío, aparece una manito con un papel doblado. Si ustedes ven ese símbolo, eso quiere decir que tienen que entregar una tarea. Para entregar una tarea, se hace el mismo procedimiento. Como cuando se sube una imagen. O igual como cuando uno va a subir un archivo dentro del foro. De los foros. Por ejemplo, si yo... Vamos a poner de ejemplo, el foro de dudas. En la tarea va a venir la opción también. Que digan. Archivos. Seleccionan un archivo. Igual, el mismo procedimiento. Y buscan su trabajo. O el documento de Word que ya tienen. Entonces, digamos. Si yo quisiera agregar este archivo. Entonces, simplemente yo le doy a abrir. Y le damos la opción subir este archivo. Y le damos. Bueno, en el caso les va a aparecer enviar al foro. Pero en el caso de las tareas. Abajo les va a aparecer una barrita que dice guardar cambios. Le dan guardar cambios. Y ya se sube el archivo. Luego tenemos para ver las calificaciones. Aquí ven los participantes. Aquí ven los participantes. Sus compañeros. Simplemente se van a la barrita que está en la parte izquierda. Las tres linecitas azules de la pantalla. Y le dan la opción calificaciones. Y ahí ustedes pueden ver las calificaciones. Que es de las tareas que ustedes entregaron. Aquí se va a ver las calificaciones. Igual se le da la opción ahí. Ustedes pueden ver el comentario que hizo el tutor. Simplemente se los va a devolver a la parte donde subieron el trabajo. Luego para enviar un correo. Le damos a la cartita azul. Le damos redactar. Para desaparecer esta opción simplemente volvemos a apretar las tres barritas y se desaparece. Le damos redactar. Y es lo mismo que cuando se va a escribir en un foro. Nada más que le damos agregar destinatarios. Se selecciona a las personas que quieren enviar un correo interno. Si ustedes quieren escribirle al profesor directamente. Entonces ustedes lo buscan. Por ejemplo, mi profesor es Eduardo González Murillo. Entonces yo le quiero escribir un correo. Le doy para. Le doy aplicar. Pongo el asunto. Que sería consulta, tarea 1. Consulta, foro 1. Cualquier tipo de consulta que le quieran hacer. Y él le escriben el mensaje. Que es lo que quieren que les conteste. Tiene un plazo de 48 horas para contestar tanto por correo interno como lo que es por medio del foro de dudas. Y al final se le da enviar. Se envía. Igual si se le quiere enviar un archivo. Se hace el mismo procedimiento. Si se hace el mismo procedimiento. Igual clic. Seleccionar el archivo. Seleccionan el archivo. Si es un trabajo que le quisieran enviar por correo interno o algún otro documento. Le dan abrir. Por ejemplo, en este caso le doy a abrir. Luego le doy a subir este archivo. Y al final le doy a enviar y se va a enviar. Para saber si él me contestó. Aquí arriba les va a aparecer un numerito de color rojo. Si son varios mensajes que van a recibir. Entonces les va a aparecer un numerito 3 o un 2 o un 4. Eso quiere decir que tienen varios mensajes. Para eliminar a la persona si se equivocaron. Digamos como que si yo no le voy a enviar la pregunta al profesor y me equivoqué. Simplemente le doy en la X y busco. Donde dice agregar destinatarios. A la persona correcta. Y le doy a aplicar. Para ver la bandeja de entrada. Le damos en la opción de bandeja de entrada. En este caso a mi no se me aparece. Porque yo no he enviado ningún correo. Pero a ustedes les va a aparecer. El asunto que escribieron. Y la contestación del profesor. Igual. Para salir de la plataforma. Simplemente nos vamos al perfil. En la flechita azul. Y le damos salir. Y ahí ya salimos de la plataforma. Espero que este video les haya servido. Y éxitos en sus estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!